Aquí, sí, aquí, 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 a uno, dos, tres, cuatro, a cinco metros, parecía que estaba allí prácticamente a kilómetros, ¿no? Aquí hay algo raro, 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 fíjate que estoy a un palmo, a tan solamente un palmo, y salgo con esta distorsión, pero ¿esto qué es? ¡Mmm! Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, aquí grabando con el agua 4 milímetros, 210 grados, aquí para micro 4 tercios, cuidado, ¿eh? Con sensor pequeño, y ahora vamos a hablar también de lo que afecta al sensor con este objetivo, y grabando con todo este pedazo de ángulo, que fíjate, yo había venido aquí en chancletas, en bañador, en un niki de tirantes, bueno, prácticamente grabo así todos los vídeos de verano, pero como solo veis hasta la mitad, pues tampoco queda mal, y aquí no hay trampa ni cartón, aquí da igual donde me esté colocando, puedo abrir los brazos, y señor, alabado sea Dios, que todo queda dentro del encuadre. Por cierto, este vídeo lo estoy grabando con la OM1 de OM System, y siendo el objetivo totalmente manual, también reconoce lo que es el ojo, con las gafas puestas, y el rostro, con lo cual, un punto a favor también para el objetivo y para la cámara, ¿no? Que ya sé que muchas veces os gusta saber con qué estoy grabando los vídeos, con lo cual, pues esto es lo que tenéis ahora mismo, en la OWA 4 milímetros, con la cámara OM1. Como veis, todo queda a foco, puedo ponerme recto, que estoy también a foco, y puedo acercarme. Vamos a empezar hablando de aspecto físico, ¿no? De qué nos ofrece este la OWA 4 milímetros, pues nada más que lo tenemos en la mano, vemos que es un objetivo pequeño, muy muy pequeño, pero a la vez, muy robusto, y eso significa que está hecho de buena construcción. Es un objetivo de aluminio, tanto el objetivo como su tapa para tapar lo que es la lente. Es un objetivo de 4 milímetros, ojo de pez, ¿eso qué significa? Que no podemos ponerle rosca porque sobresale hacia afuera la lente, y eso es un inconveniente para muchos fotógrafos que utilizamos filtros. Otro de los aspectos que nos vamos a encontrar en este objetivo, son los dos diales que trae. El primero, el de alante, va a ser el que movamos el diafragma, desde 2.8 hasta F16, y luego nos vamos a encontrar otro dial con una pestaña más gordita para poder moverlo bien, porque el objetivo es tan tan pequeño que casi te cuesta meter un poco los dedos, pues con esa pestaña lo que vamos a hacer es poder enfocar o desenfocar como nosotros consideremos o donde queramos enfocar. Es verdad que al ser 4 milímetros, 210 grados de ojo de pez, es muy muy difícil poder enfocar un punto en concreto, o sea, fijaros que yo ahora mismo estoy a un palmo y todo lo que hay alrededor mío. Ahora mismo, si yo echo un paso para atrás, estoy prácticamente lo que sería un metro, puedo abrir las manos y estoy entrando totalmente en lo que sería la imagen, con lo cual es muy complicado poder enfocar en un punto. Ahora os voy a hablar un poco, como vais a ver a lo largo del vídeo, fotografías que yo he realizado por Madrid en una salida para poder probar este objetivo. Este objetivo me he encontrado con algunos inconvenientes a la hora de hacer las fotografías, y el primer inconveniente que me he encontrado es que yo iba por Madrid haciendo las fotografías, entonces mi idea era, cuando se acerque la gente, pues simplemente yo me voy acercando, me voy acercando también, y hago la fotografía, y entonces le saco a la persona como muy grande, muy distorsionada, como sería algo así, y simplemente sale también una de las torres, o una de las casas, o lo que es la calle muy amplia, con lo cual esa era mi primera idea. ¿Qué sucedió? Que yo fui a casa, fui a revelar en Lightroom las fotografías, para ver cómo habían quedado, para ver la calidad, y me encontré que prácticamente todas estaban trepidadas, y yo pues veía que había utilizado el F8 a una velocidad alta, y en un ISO nominal, y decía, pero vamos a ver, si es que todos los parámetros están bien, ¿qué significa? Que este objetivo al ser tan angular, es muy muy fácil que se trepiden las fotografías, si tú estás en movimiento. ¿Eso qué significa? Que para utilizar bien este objetivo, tienes que estar estático. Yo luego he realizado estas otras fotografías que vais viendo, y tenéis que estar estáticos. Estando estáticos, no tenéis ningún problema, pero si estáis en movimiento, sí existe el problema de que os vayan a salir trepidadas. Luego es un objetivo que da mucho juego, o sea, te da la creatividad, porque al final es tan tan grande, que tienes que ver a ver qué distorsionas, que quieres sacar en primer plano así más grande, con lo cual es un objetivo también para practicar el ojo fotográfico, muy muy apropiado. Pero teniendo en cuenta también otros aspectos que me di cuenta a la hora de revelar, que no es un objetivo muy nítido. Y es que prácticamente también es casi imposible que sea nítido, porque es un objetivo tan tan angular, que fijaros, que es que estando a un metro, ya tendría que tenerlo todo a foco, con lo cual no es un objetivo nítido, es un objetivo que a mí me recuerda mucho a las fotografías analógicas. Es un objetivo que no te da esa nitidez, te da esa textura mucho más suave, que le falta esa nitidez, pero que, bueno, pues para jugar, para divertirse puede ser válido. El tercer problema que me encontré, que prácticamente podía ser el primero, es que cuando vosotros os colocáis el objetivo y vais a hacer la fotografía, miráis a la pantalla o miráis por el visor y veis como hay como un círculo especie de lavadora, hay como un círculo especie de lavadora y todo alrededor negro, como estáis viendo aquí en la imagen. ¿Eso qué significa? Que no ocupa todo el sensor, no estamos utilizando todo el sensor. A no utilizar todo el sensor, esto nos lleva a un segundo problema, que el segundo problema es que tenemos que recortar la imagen, hasta tenerla como encuadrada, como un cuadradito, y perder imagen por los laterales, tanto por arriba como por los laterales. ¿Eso qué significa? Que ya para redes sociales no hay ningún problema, nadie se va a dar cuenta de la calidad de nitidez, pero si queremos imprimirla, pues ya estamos perdiendo tamaño de imagen, con lo cual eso tenéis que tenerlo en cuenta. En el apartado vídeo nos va a suceder pues prácticamente lo mismo, si yo esta imagen, pam, lo aquí, como veis, la chico, la pongo a tamaño real, pues veis que en los laterales de aquí sale negro, sale el óvalo y sale negro. ¿Por qué? Porque tampoco estoy utilizando todo el sensor. ¿Eso qué significa? Que en vídeo no voy a tener tanto problema, porque yo este vídeo, por ejemplo, lo estoy grabando a 4K y luego lo voy a editar en 1080, con lo cual me sobra imagen y al escalarlo todavía no estoy llegando ni al 100% de lo que sería el 4K, con lo cual ahí no tengo tanto problema. Sí lo voy a editar en 1080, si yo lo quedaría a editar en 4K, sí tendría problema, porque tendría que ampliarlo con esa pérdida de calidad, de nitidez y al estirar la imagen estoy perdiendo la calidad. Si yo, en cambio, ahora lo estoy grabando en 4K y quedaría a editarlo en 4K, pues ahí sí tendría problema, porque tendría que estirar la imagen y ya estaría perdiendo calidad. Vamos a hacer una prueba con el estabilizador de la OM1 y esta es la OM4 para que veáis un poco cómo entre los dos se pueden manejar. Para VLOG, pues no sé, pues igual a alguno le sirve también, aquí tiene la prueba y luego puede hacer el recorte, pero oye, por angular no va a ser, no va a faltar angular aquí. Como veis aquí tenéis mucha zona, no sé cómo tal estará estabilizando, luego lo veré, pero como veis, bueno, pues puede ser un objetivo que también pueda servirle a alguna persona, pues un poco para VLOG o para hacer un poco cosas artísticas. La gran pregunta que muchos me hacíais era si yo os recomendaba este objetivo, si merecía o no merecía la pena. A ver, es un objetivo que yo no me lo he comprado, que es un objetivo que a mí me tocó en un sorteo de Instagram de La OWA España, con lo cual, bueno, pues para divertirme, pues alguna vez lo he utilizado, como ahora para grabaros este vídeo que tanto me lo habéis pedido. Pero es un objetivo que ronda los 300, 400 euros y es un objetivo que yo por ese precio no me lo compraría porque no es un objetivo totalmente nítido, no es un objetivo que puedas, aunque sea gran angular, puedas ir andando y puedas ir haciendo fotografías, te van a salir trepidadas, tienen que ser estáticas, es un objetivo que no está ocupando todo el sensor, con lo cual tenemos que hacer recorte. Para algunas ocasiones sí, te vas a divertir mucho, vas a distorsionar mucho. Si quieres hacer una fotografía, por ejemplo, de retrato, pero no es un objetivo que yo recomiendo. Por esos 400 euros, tienes otros, La OWA, como puede ser el 7.5, el La OWA 10 milímetros o el nuevo Panasonic 9 milímetros, no son tan gran angulares, pero son grandes angulares y que creo que lo va a sacar mucho más partido a la larga. Es un objetivo que para un día o dos puede estar bien, pero no es un objetivo que lo tengas sellado en cámara o que puedas hacer, por ejemplo, fotografía de vía lácteas, porque es un objetivo que, en principio, no está ocupándote todo el sensor, con lo cual tienes que hacer recorte, estás perdiendo calidad. En segundo, en una vía láctea, sí, vas a ganar más segundos, pero no es un objetivo nítido como tal, con lo cual no te va a quedar tan tan nítido, te va a quedar como un poco deslavado y entonces no es un objetivo que yo recomiendo para poderte comprar porque quieras un objetivo gran angular. Por cierto, ya sabéis que si no queréis perderos próximos vídeos, podéis suscribiros en este círculo de aquí y si queréis ver más vídeos tutoriales, podéis verlos en este cuadrado de aquí. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!